Resumen del libro Miedo a volar. Es una novela escrita por Erika Joni publicada en 1973. La historia sigue a Isadora Wynn, una poeta neoyorquina que está casada pero se siente atrapada en su matrimonio. Isadora se encuentra en una crisis personal y emocional y decide viajar a Viena con su esposo para asistir a un congreso psicoanalítico. Durante el vuelo, Isadora comienza a tener pensamientos eróticos y fantasías sexuales sobre los hombres en el avión, lo que desencadena su miedo a volar. En Viena, conoce a Adrián Godlobe, un psicoanalista con quien tiene una aventura y quien la ayuda a explorar sus pensamientos y deseos sexuales. A lo largo de la novela, Isadora reflexiona sobre su vida sexual, su matrimonio, su carrera y su relación con su madre y trata de encontrar su propia identidad y libertad. A través de su viaje emocional, Jon explora temas como la liberación sexual femenina, el feminismo y la psicología moderna. Miedo a volar fue un éxito de ventas y un fenómeno cultural en los años 70, convirtiéndose en un símbolo del movimiento feminista de la época. La novela también fue polémica por su lenguaje explícito y sus escenas de sexo, lo que la convirtió en un referente de la literatura erótica.